Que voy a hacer, yo soy así, soy un borracho y aventurero Que voy a hacer, yo soy así, soy un borracho y aventurero Que voy a hacer, así me hicieron, y si yo tomo esto mi dinero Así soy yo, así soy yo A todas las mujeres las quiero por igual Por eso es que ninguna me ha podido engañar Yo vivo mi vida, mi vida es diferente No me importa que hablen o murmure la gente A veces me pregunto si algún día cambiaré Y es tanto el pensamiento que me quiero convencer Pero yo soy, pero yo soy, aventurero Tomando voz, tomando voz, siempre primero ¿Qué voy a hacer? Yo soy así, soy un borracho y aventurero ¿Qué voy a hacer? Yo soy así, soy un borracho y aventurero ¿Qué voy a hacer? Así me hicieron, y si yo tomo esto mi dinero Así soy yo, así soy yo A todas las mujeres las quiero por igual Por eso es que ninguna me ha podido engañar Yo vivo mi vida, mi vida es diferente No me importa que hablen o murmure la gente A veces me pregunto si algún día cambiaré Y es tanto el pensamiento que me quiero convencer Pero yo soy, pero yo soy, aventurero Tomando voz, tomando voz, siempre primero Pero yo soy, pero yo soy, aventurero Tomando voz, tomando voz Siempre primero, pero yo soy, pero yo soy, aventurero Tomando voz, tomando voz